Perú, Bolivia Perú, Bolivia Perú, Bolivia Vamos, Javier Vamos, Majo, Piaja ¿Qué tal, Pantana? San Machapas, San Macha Heitlachapas Él los ha declarado ¿Qué tal, Peneita, Lamas y Caballeros? Majo, Piaja, Bolivia Perú, Ojo, Piaja Perú, Bolivia Ellos jamás perdieron la playa A nadie que viene Las sustentan las naciones en su lugar Ellos jamás perdieron la playa A nadie más Ellos jamás perdieron la playa A nadie más Puente los abrazos ¿Qué tal pelea, damas y caballeros? Encuentro de dos, hermanos. Encuentro de dos. Dos peleas para regresar. Subir el caro, claro, el otro hombre. Listo. Entre ellos, hermanos. Nadie más se conviene, nadie más se conviene. Se conviene a las cosas, no se conviene a las claras. Cuando me voy, caballero, es sangre, y para la mujer. Que tal pelea, vamos, pero vamos, querido. ¿Qué tal pelea, damas y hasta ahí, damas? ¡Cumplir los aplausos! ¡Bueno, carajo! ¡Bueno, hermanos! ¡Qué lejos, cuénteme la música! La fiesta es garantizada. Nosotros, hermanos, con las soncellas de la marcha. En este caso, un gato de larga. ¡Vamos, Luis! ¡A poco por Bolivia! ¡Vamos, hermano! ¡A poco por Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Fuerte los aplausos! ¡Claro! 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 El encuentro tiene que darse... La fiesta es garantizada. Nosotros trabajamos con las soncellas de la marcha. En este caso, un gato de larga. ¡Vamos, Luis! ¡Un poco por Bolivia! ¡Vamos, Eduardo Alfonso, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, Eduardo Alfonso! ¡Qué tal para las soncellas de la marcha! ¡Aguien! ¡Listo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Claro! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos equipo! ¡Listo! ¡Aguien! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! Dos otros países que practican este ritual de pelea Ritual de pelea sugerió a chancar por Antabamba yo en el porto por Bolivia para ahí por favor tranquilo el público tiene el micrófono pues claro continúa la pelea claro si ambos se ponen de acuerdo ahí también pueden parar cuando vamos así pero igual hasta el momento aprecio juega el cuerpo y los jueces también trabajan listo dependen de ellos si ellos dicen ahí no vas dependen de ellos si no sigue la pelea sigue la pelea claro que también esto es un deporte es un deporte que se practica en Bolivia en el norte de Catosí y en Perú se practica hay más el sarjazo fuente un abrazo ambos me gusta ese cuento tiene que ser así transparente caballero de esta manera pelea le damos listo ya saben los jueces tienen que alejarse de la pelea esto es tu pateta ahí lo vas ahí lo vas si ellos quieren normal normal pero tienen que estar de acuerdo los dos los dos tienen que estar de acuerdo ¿ya? seguro de estar de acuerdo y de acuerdo depende de ellos claro depende de ellos listo ahí lo vas ahí lo vas bueno si ellos dan ya ahí lo vas ahí lo vas listo fuerte los ablances no ya no ya no ya no ya no por favor les voy a despojar a los dos jueces sin comentario sin comentario que tiene prohibido papaditas pimientas besitos o algunos acaricios por favor de algo para los soldados suerte por favor vamos Perú vamos Bolivia los señores jueces tienen que lanzar cinco metros no pelear es enredos que bonita pelea vamos Perú vamos Bolivia ellos saben ellos saben que la jueces claro la pelea debe generarse ya que lo sabe que bonita pelea de verdad ritual de carganacru ritual de pelea llamazón caballeros claro ahí es listo el abrazo empate empate cuéntanos un abrazo no nada más eso nada más es el encuentro que bien que buena pelea que se espera llamazón caballeros nuevo se van izando buena buena hermano tiene que terminar la pelea bien bonito vamos vamos con luce nuestros ahí está con el que se salió ellos claro si se debe se debe saber la querido vamos perú vamos polivia ritual de perú polivia naranja vamos perú vamos por todo 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 vamos a ver no más cuando hoy salió gracias a ambos muchachos mueren a los muchachos mueren más así tiene que ser la pelea limpio transparente vamos 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 a ver quién gana aplausos vamos vamos chupilicas Samuel huachaca el reyder espinosa bueno los dos son buenos años y los jueces tienen que nuestros en el atrás por favor tiene que dejar la pelea tiene que ser uno uno está miedo chicos está miedo solo 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 vamos que gane el mejor la ha conectado uno bueno chicos el rojo ritual ritual la caraca ritual de perú ritual de perú vamos salvaros vamos a salvar tus partas ay ay que rico tiene que los jueces la pareda tiene que quedarse solo se para cuando hay sangre cuando hay caído mientras tenga la pareda tiene que quedarse por nada ahí sí cuando ven ahí pueden terminarlo empate chicos pues una vez los trabajamos con este arte de hablar el mundo y el pasado vamos júnenos aplausos vamos perú vamos bolivia vamos novia vamos novia ay 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 que tal pero y que tal pero claro depende de ellos si ellos quieren permanecer en la periode dale vamos perú vamos bolivia todos señoritas que se tienen la fuerza ahí con el encuentro más grande en este encuentro la amistad más grande de paul y bolivia namacitarios que tal para irte señores yo no voy a decir algo más los jueces la historia júnenos abrazos música música nuestro grande la amistad más grande entre perú y bolivia vamos para chastral hay hay un mejor es claro total pelea hoy esas manos que suelen los pulgos saca la fuente los aplausos ahí no más ahí no más claro la conectado uno bueno listo pero cuéntanos aplausos si chicos macu ganó vamos con esa pelea la última pelea de la noche voluntaria hay que estar paradita oye todo vale todo vale patada porque no lo vale tan claro no que más debilidad hermanos por eso que buena patada mucho cuidado el otro cabateca el otro bolsador igual vamos hermanos la última pelea de la noche luego el público presente todos vamos a bailar todos vamos a bailar de la noche déjale gato gato al gato vamos un gato chacheveco gracias 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 chacheveco dada 劉 un colt dada gato gato dada gato vamos gato 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 mary Y eres muy despoderoso, hermano.